Cholos y patria, vamos a hacer un papillot de corvina, para que no se quejen en el alza del precio de los aceites. ¿Y qué vamos a necesitar para hacer el papillot de corvina? Un filete de corvina, muchos vegetales, tenemos espárragos, cebolla colorada, pimiento, tomates cherry, zanahoria, rodajas de naranja y un ajo picadito. La técnica del papillot es una técnica francesa en donde vamos a envolver la corvina en papel de cero, papel para hornear y se va directamente al horno. Primero vamos a poner las rodajas de naranja, pueden ser también rodajas de limón. Salpimentamos el pescado. La parte salpimentada la ponemos sobre las rodajas de naranja y salpimentamos el otro lado también. Vamos a adicionarles las verduras, los tomates cherry, los pimientos, las cebollas en rodajas, las zanahorias, el ajo picadito, los espárragos, un chorrito de aceite de oliva, sal, pimienta y la hierba aromática que ustedes deseen. Yo lo voy a poner en el doble porque va excelente con el pescado. Tapamos con otro pedazo de papel de cera. Vamos ordeando los lados y cerrándolo herméticamente. Esta es una comida completa, obviamente muy light porque son bastantes verduras, que se va a cocinar al horno. Lo ponemos en un molde para llevarlo al horno precalentado a 220 grados, pero al momento de ingresarlo lo bajamos a 180. Si el pescado que van a utilizar puede ser corvina, robalo, mero, que usualmente vienen pedazos más grandes, pueden dejarlo de 10 a 15 minutos dependiendo del término que ustedes gusten. Ya pasaron 11 minutos en el horno. Nuestro papillot ya debe estar. Ahora sacarlo con cuidado y ponerlo en el plato. El papillot se lo sirve completamente cerrado. Cuando uno lo lleva a la mesa, lo abre y toda la fragancia tiene que enamorar al comensal. Se puede abrir con unas tijeras. Abrimos nuestro papillot. Y ya tenemos nuestro papillot de corvina. Vamos a probar. Abrimos nuestro papillot. 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 ¡Gracias!